Música Seguimos aquí en Zona Atlético y el día de hoy nos acompaña en el estudio un jugador reconocido en el fútbol mexicano con 23 años y ya una trayectoria sobresaliente, Jonathan Espericueta, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí para pasar un buen rato Originario de Monterrey, Nuevo León y bueno, ahora San Luis Potosí se convierte en tu casa, ¿cómo te has sentido en la ciudad? Pues muy contento, la verdad que la afición nos ha recibido muy bien a todos, creo que les hemos respondido muy bien en los últimos partidos aquí de local nos ha costado un poquito de visitante, pero muy contento con cómo nos ha tratado la gente aquí Jonathan, pues queremos conocerte un poquito más, cuéntanos qué es lo que te gusta hacer fuera de cancha A mí me gusta pasar el tiempo con mis amigos, jugar muchas cartas, jugar Xbox, ver muchas películas, ver series Yo siempre me he preguntado, para todos los jugadores que han venido aquí desde el Atlético de San Luis, les encanta jugar play ¿Cuáles son tus juegos preferidos? Yo solo juego FIFA, de fútbol, puro fútbol, sí Bueno, hablando de fútbol, ¿qué representa para Jonathan ser futbolista? Para mí yo creo que fue, bueno, que está siendo un sueño porque es algo que de niño siempre peleé por ello Yo creo que desde los cuatro años que empecé a jugar fútbol y después a los nueve que empezó mi carrera en Tigres Siempre había sido mi sueño esto de vivir para el fútbol, entonces yo creo que fue, te digo, estoy viviendo mi sueño que es lo de ser futbolista, así que pues estoy muy contento con eso De todos estos recuerdos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que guardas en tu corazón? Pues tengo muchos, tengo el debut, tengo ahora con el San Luis también mi primer partido Pero el que más ha marcado mi vida pues ha sido el campeonato mundial, sub-17, que fue aquí en México Entonces yo creo que ahí fue donde dio un giro mi vida por completo Año 2011 y marcaste ese gol olímpico que todos recuerdan, yo creo que México jamás lo olvidará Y tú tampoco, cuéntanos un poquito de esto Sí, no, fue también un gol, yo creo que aparte de histórico fue un sueño para mí Porque pues a los 16 años, ser el único jugador a los 16 años en haber marcado un gol así También fue un sueño y yo creo que eso me pone muy contento y muy feliz de poder haber logrado un gol así Y aparte galardonado con un balón de plata Así es, sí, como el segundo mejor jugador Como segundo mejor jugador ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu festejo? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Pues yo no pensaba en nada, yo la verdad que yo lo primero que pensé fue en mis compañeros Porque íbamos perdiendo 2 a 1 Marcar el empate, ¿no es así? Ajá, digo, pero lo primero que pensé fue en mis compañeros porque estaban ahí conmigo Entonces yo no corría a festejar, yo solo fui a festejar con mis compañeros que también estaban vueltos locos Y al final también pues voltear a ver a mi familia y saber que estaban ahí en las gradas también fue muy importante Hablando de tu familia, ¿cómo es el apoyo de ellos hacia ti? Pues muy completo, obviamente tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano más 2 que están jugando en Tigres, mi hermanita en Sub-17 de Tigres y mi hermanito en la Sub-15 También tienen que estar apoyándolos, entonces como ahorita mi papá está allá en Monterrey Cuidando a mis dos hermanos y mi mamá está aquí conmigo Que también es la que me cuida y me consiente, entonces ¿Y qué te hace de comer? Ajá, me hace de comer, siempre Para que no extrañes Sí, 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 siempre ellas me han apoyado muchísimo a donde quiera que voy Siempre están conmigo, siempre puedo voltear a cualquier grada y yo sé que van a estar ahí conmigo Así que estoy muy contento y muy feliz por lo que hacen ellos por mí y por mis hermanos Una familia futbolera, ¿y qué dice mamá cuando le dices quiero ser futbolista? Pues al principio como toda mamá era el fútbol o la escuela Mi mamá pues siempre fue de escuela, escuela, escuela Yo sabía que no era bueno para la escuela O bueno, al menos no le echaba tantas ganas porque yo tenía otro objetivo que siempre había sido futbolista De hecho en la escuela no me quería dejar salir a jugar partidos porque había torneos del futbolito bimbo y cosas así Y no me dejaba salir hasta que pues ya tuvo que entender que lo mío era el fútbol y no era la escuela ¿Tu papá te apoyó un poquito más o también decía que te dedicaras a la escuela? No, digo mi papá era, mi mamá le decía regáñalo, mi papá me regañaba Pero por fuera mi papá me ayudaba un poco más Los permisos para los torneos y todo Sí, sí, sí Bueno Jonathan, ahora con esta gran oportunidad de pertenecer al Atlético de San Luis, ¿cómo te sientes? Muy motivado, muy motivado por lo que, por la oportunidad que se me da No me había tocado jugar en otro equipo en México que no sea Tigres Entonces yo creo que esta oportunidad para mí es fundamental para mi vida a futuro Para mi carrera futbolística que yo sé que tengo que aprovechar esta oportunidad Y volver a tocar un equipo de primera división Desde el primer partido Jonathan ha sido un jugador referencia para todos los potosinos Y bueno, la afición no los ha abandonado, ha seguido con ustedes de visitante, el local no los abandona ¿Qué sientes por la afición? ¿Qué mensaje le puedes dar que sigue ahí con ustedes, que se mantiene fiel? Sí, digo, ahorita yo creo que hemos tenido un buen torneo de local Yo creo que hemos jugado excelente, aparte que el estadio, la afición nos hace más fuertes porque la afición siempre canta todo el partido, gritan, se apagan las luces y hacen más escándalo todavía Yo creo que nos ha ayudado mucho el apoyo de la afición, así que yo creo que deben de seguir igual porque el apoyo que ustedes nos dan y hacen un poquito más chicos a los otros equipos Yo lo veo de esa manera porque se ve reflejado siempre en los marcadores De local, de visita nos ha costado un poquito más Yo sé que nos ha costado un poquito más, no sabemos por qué Pero vamos a seguir trabajando para poder sacar resultados también de visita Jonathan, pues te agradezco mucho estos pequeños minutos que has estado aquí con nosotros Para Zona Atlético, ¿algo más que desees agregar? Que los esperamos otra vez con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo Bueno, pues muchas gracias y nosotros volvemos al estudio